Recientemente, el gobierno de Japón, a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, hizo la tercera entrega de los equipos para el manejo y distribución de las vacunas al Ministerio de Salud de Nicaragua, para contribuir al fortalecimiento del plan de vacunación que ya desarrolla el país. Los equipos entregados al MinSA en esta ocasión fueron 90 refrigeradoras combinados con 60 LTS de volumen de almacenamiento, 40 refrigeradores fotovoltaicos con 220 LTS de volumen de almacenamiento, un refrigerador de autocongelación, un refrigerador de autocongelación con 598 LTC. Este nuevo donativo se hace con el objetivo de fortalecer cada vez más el sistema de la cadena de frío en Nicaragua. La primera contribución fue para aportar y trasladar las vacunas en mejores condiciones. La segunda fue para administrar correctamente el plan de vacunación de cada nicaragüense. Y en esta tercera entrega es para almacenar las vacunas en condiciones más adecuadas. El gobierno de Japón de esta manera renueva su solidaridad con el pueblo nicaragüense y asegura que continuará brindando apoyo para desplegar vacunas con miras a contener el COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.